La verdad que fue algo impresionante, desde el hecho de entrar al teatro, a las escaleras, todo, el hecho de entrar a la sala, toda la gente aplaudiendo, y bueno, después la obra, impresionante la verdad, todos los detalles cuidados y todo. A mí me encantó todo, las enorastías sobre todo y los vestuarios que tenía. Me parece que aparte es un proyecto integrador, la participación de los docentes en este tiempo, que no es el de clase, ¿no? Hace que se integren también a ellos. Solo el hecho de venir con sus compañeros de clase, eso ya es mucho, y es fomentar la cultura también, desde chicos, acostumbrarlos al conocimiento, a la cultura, y creo que ese es un poco el deber nuestro, como padre, tratar de incentivarlo, ¿no? Es un espectáculo que la verdad valió muchísimo venir a verlo. No, que fue algo inolvidable, la verdad que fue algo impresionante y nunca voy a olvidar. Genial, que fue, todo estuvo divino, no sé, es como que toda la estructura, la música, estaba todo tan coordinado y era todo tan lindo que se te pasaba todo volando.